La mayoría de los pacientes que consumen antiinflamatorios de esteroideos pueden presentar entre un 15 y un 40% de efectos adversos gastrointestinales, generales, pirosis, diarrea, malestar general. Entre 1 y 2% pueden presentar probabilidades de complicaciones más graves, como sangrados, perforación. Y hasta un 50% pueden presentar lesiones, aún siendo asintomáticas endoscópicas. Esto hace que casi patrimonio de los antiinflamatorios tradicionales tengan mayor asociación a los efectos adversos gastrointestinales. Consideración que debemos tener a la hora de prescribir uno de estos fármacos. Ante pacientes con historia de úlcera péptica, uso concomitante de fármacos que pueden aumentar el sangrado, como anticoagulantes, corticoides, otro antiinflamatorio, hasta aspirina en dosis antiagregante. En lo posible también debemos evitar el uso de antiinflamatorios o hacerlo por el menor tiempo posible en la dosis menor eficaz.